Vamos a tomar en cuenta otro escenario y es el ciclo educacional 2021, de cómo ya en determinado momento los niños deben de regresar a los establecimientos educativos. Pero para nadie es un secreto que alrededor de 400 escuelas fueron totalmente dañadas por las tormentas tropicales Eta y también por la tormenta Iota, lo cual ha provocado que las autoridades den a conocer que aproximadamente 100 de estos establecimientos educativos están inhabitables. Ya se están desarrollando los diferentes procedimientos y gestiones en este caso. Luisa Velásquez nos tiene más información. Adelante. Así es, compañeros, las autoridades continúan realizando una inspección minuciosa a los diferentes centros educativos que se encuentran en los departamentos que fueron afectados por la tormenta Eta e Iota el año pasado acá en el país. A decir de Javier Maldonado, viceministro de Edificios del Estado y Obra Pública, señala que alrededor de 100 de estos inmuebles podrían ser declarados inhabitables por la Conredo. Entonces, desde que empezaron las tormentas hemos estado yendo a esos lugares, visitándolos y haciendo los levantamientos para poder ya levantar los eventos. ¿Podrán estar listas este año? ¿Podrán estar listas este año? Las que son de remozamiento, me atrevo a decir que sí. Habrán unas escuelas que se tienen que mover del lugar porque ya van a ser, o tengo entendido que les declararán inhabitables por parte de Conredo. A esas otras escuelas tenemos que encontrarles un espacio, un terreno adecuado y hacer una nueva estructura. ¿Cuánto va a gustar estas adaptadas escuelas y también un remozamiento de las que no afectaste? El dato todavía no lo tenemos porque estamos terminando las planificaciones. Hasta que terminemos las planificaciones vamos a tener el centro de costos y saber cuánto va a ser el dato de Incaxáquez. ¿Cuántas son las finalizables? Por el momento las afectadas son 440. Recordemos que derivado de ambas tormentas que afectaron al país, varios departamentos resultaron con fuertes daños, tanto en la agricultura y también en la infraestructura de diversos edificios, casas y por supuesto también los centros educativos, por lo cual las autoridades ya se encuentran realizando el análisis correspondiente para verificar cuáles serían las acciones que estarían tomando en las próximas semanas. Luisa, gracias por la información. Este es un tema que no se debe dejar a tiempo, ya que imagínese alrededor de un poco más de 100 establecimientos educativos, no podrían recibir a los niños ahora que inician las clases, cuando en determinado momento, si se puede y si el semáforo de alerta lo permite, llegar a clases presenciales, porque la situación es totalmente inhabitable. Por esta razón, las autoridades competentes se encuentran investigando entonces qué se puede hacer al respecto o a dónde enviarlos. Bueno, mucha atención padres de familia a sus hijos menores y adolescentes que están lamentablemente en la mayoría de los casos en áreas conflictivas y de criminalidad, sumándose a las filas de organizaciones criminales. En Misco, por ejemplo, vea lo que sucedió. Dos jóvenes de tan solo 14 años fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Esto tras haber disparado en contra de un adolescente y además un adulto en la zona 7 de Misco. ¡Gracias! ¡Gracias!